Cáncer 2, la casta 17, el mago neuroeléctrico, yo. Tras dejar de reconocerte como todo lo que no eres y trascender los velos de la percepción del cuarto circuito, llegas a la realización de quién eres realmente y qué poder tienes como un fractal de Dios para crear la realidad que más te guste. Se activa cuando el sistema nervioso aprende a controlar, integrar y organizar señales neuronales y manipular la neuroelectricidad del cerebro. El ego o conciencia migra a una visión de la realidad más amplia y precisa y deja de auto identificarse como la biocomputadora corporal del quinto circuito para pasar a reconocerse como el neuroprogramador de su biocomputadora humana. El ingeniero neuronal, el director ideológico de la realidad. Esta es la etapa presentada en el tarot por la torre, que representa la ruptura de la estructura preestablecida, la disrupción del estallido eléctrico atómico que rompe la percepción material de la realidad mecánica euclidiana. Uno reimprime su identidad identificando al cerebro como un instrumento capaz de fabricar la realidad misma. La activación de este circuito se refleja externamente en el control de la energía atómica, la creación de realidades televisivas, básicamente producción de cine. Nueva neurocultura con símbolos post-newtonianos, fisión atómica. En resumen, entendimiento y control insteiniano sobre uno mismo y el mundo que le rodea. Se trasciende el tiempo, energía, espacio y materia al percibir su unificación a través de geometría interdimensional. Se revela un nuevo juego modo Dios. Como especie, hemos de reentendernos como seres con el poder para manipular el universo a escala atómica. Cáncer 2 representa la autoactualización que se da en el individuo y la especie tras abandonar las impresiones psicológicas del enjambre monoteísta humano. Finalmente, el individuo autoactualizado aprende cómo tomar el control sobre su cámara para percibir la realidad. Se liberan ambos hemisferios cerebrales y se activa la capacidad para crear nuevos símbolos que representan tecnologías e ideas post-humanas que nos permiten entender y manipular el espacio para lograr la migración post-terrestre y comenzar a construir nuevos mundos fuera de la órbita terrestre. Así como en el espacio virtual. Místicamente se vive la materialización del plano espiritual a través del uso controlado del espacio. La posibilidad de darle vida material a lo que sucede en el mundo mental y material desde la creación de experiencias virtuales que permitan la inmersión completa de los sentidos en un espacio holográfico que pueda simular cualquier realidad concebible. Minecraft en su forma más simple representa uno de los primeros juegos post-humanos que nos permite construir ya en un espacio virtual prácticamente ilimitado una idea mental y después permite que otros individuos la experimenten. Te permite soñar y permite que otros entren en tu sueño. Esta tendencia neurotecnológica es la misma que nos dirige a Neuralink y al metaverso de Meta Zuckerberg. En la transición a una especie con la capacidad de crear un número virtualmente infinito de nuevos universos. Más allá de los límites de la física. Aquí se abre el paso a los arquitectos de las distintas dimensiones mentales y de la matrix ideológica que actúan como el filtro a través del cual percibimos la realidad. El director de realidades, el arquitecto de nuevas matrix de pensamiento, uniendo la capacidad de fabricar nuevas realidades. Al hecho de que por primera vez en la Tierra un organismo logró alcanzar la velocidad necesaria para salir del planeta. Ahora transicionamos de ser una especie que vive en un planeta a ser una que puede crear nuevos planetas fantásticos para darle hogar a las más nuevas e inimaginables formas de vida que creemos. Einstein, Carl Sagan, Taylor, Von Braun, Ulam y Taylor son algunos de los cerebros que se preactivaron por señales del ADN para empezar a decodificar la fisión atómica que culminó en el éxito alquímico de la transmutación elemental para la liberación de la energía atómica. Revolucionando la física y demostrando la relatividad del tiempo, la energía y la materia. Una revolución similar ocurrió a la par de la fisión atómica en la psiconeurología. Cuando Albert Hoffman descubrió que las estructuras mentales, patrones neuronales sinápticos, también se pueden llevar a la fisión. La conciencia puede acelerarse y la realidad es capaz de llevar a cabo un número infinito de cambios que pueden permitir una reimpresión de la identidad de la conciencia. Ahora entiendes que no sucedes en el universo, sino que eres el universo sucediendo. Y tienes el poder de redirigir el flujo de éste mismo. Ahora tienes el control para sintonizar y elegir la realidad que elijas. Así como el significado que le das a éste. Ahora antes de pasar a la migración fusión con otros cerebros libres y autodirigidos que co-diseñan nuevas comunas post-einsteinianas y fabrican nuevos mundos. Quiero recordarte que diseñé Aideus como un entrenamiento digital diseñado para guiarte por el proceso de recreación. Con tanto conocimiento teórico como práctico para que puedas dar el salto mental, personal y social. Y así aceleres y dirijas tu evolución. Por favor también déjame tu opinión hasta ahora con un 6 con fuego en los comentarios. Si ya llegaste hasta aquí. Y prepárate porque estamos por migrar al siguiente nivel. ¡Gracias por ver el video!